Música Esta es nuestra imagen del día Alegrarse porque tres universidades colombianas están entre las mejores 980 del mundo es igual a estar feliz por llegar antes del último La mejor ubicada estará en el puesto 501, lugar para nada satisfactorio como logro académico Valdría la pena que el Ministerio del Ramo investigara cuáles son las causas de tan pobre resultado en materia de educación superior Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe Las noticias de la región, Colombia y el mundo estar aquí y ahora Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad Somos el primer informativo de la noche, gracias por elegirnos Usted también puede ver la presente emisión a través de nuestro canal aliado como www.lasnoticias.co En Facebook estamos como las noticias de Telecaribe 630 y en Twitter como arroba las noticias 630 Así es, es momento de ir a nuestros titulares Corte Suprema de Justicia Fue posesionada como procuradora general de la nación encargada Junior visita Boyacá Chicó, el único compromiso ganar para meterse en la pelea Ya nos vemos Las mujeres le cantan a la paz mañana aquí en la ciudad de Barranquilla Espérame, con todos los detalles como siempre al final de la emisión Ya nos vemos Muchísima atención, aquí le damos inicio a nuestro informativo La magistrada Margarita Cabello, presidenta de la Corte Suprema de Justicia Confirmó la asistencia de varios miembros de esta corte al acto de la firma de la paz Luego del respaldo de la Corte Suprema de Justicia a los acuerdos de la paz en La Habana Hoy la magistrada Margarita Cabello, presidenta de esta alta corte Confirmó la asistencia de varios de sus miembros a la firma de la paz Que se llevará a cabo el próximo lunes 26 de septiembre en la ciudad de Cartagena He hablado independientemente con varios compañeros Y todos hemos acertado en pensar que en principio no habría ningún inconveniente Somos el poder judicial Y a pesar de que reclamamos mayor participación en todo este proceso Y no se nos dio Pensamos que en momentos de consolidación y de paz Debemos aportar y estar presentes en el evento Pero dejó claro, aunque esta corte respalda los acuerdos Aún existen preocupaciones en torno al tema de la justicia especial Hay preocupaciones de índole estructural Que no tienen nada que ver con todo lo del proceso de paz Pero que sí, paralelamente, tendrían que ver Parece que estuviera diciendo una cosa contradictoria, pero no lo es El interés primordial en este momento, y así debe ser Es que la estructura de la justicia de paz se haga de una manera muy consolidada Para que los objetivos queridos se logren Asimismo, se confirmó que tanto los miembros de la Corte Constitucional como el Consejo de Estado Están impedidos para asistir a este acto protocolario Ya que ambos organismos serían los encargados de fallar las demandas presentadas Contra el acuerdo de paz o los decretos expedidos del presidente Relacionados con dicho proceso Y a propósito de la firma de la paz Unas 2.500 personas, entre representantes de la comunidad internacional Víctimas del conflicto, medios de comunicación, sociedad civil y los poderes públicos Serán testigos del momento histórico En que se pondrá fin a los 52 años de conflicto con la guerrilla de la FARC Esto será este lunes en Cartagena La heroica Cartagena está lista para el momento histórico La firma de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y la FARC Este lunes 26 de septiembre A partir de las 5 de la tarde en el patio de banderas del centro de convenciones Nosotros estamos acostumbrados a muchos actos en esta ciudad Como efectivamente los sostuve cuando comenzamos la campaña De ganarnos la sede esta de la firma de la paz Pero creo que este es el acto más importante en muchos años en la ciudad de Cartagena A la histórica ceremonia que tardará 70 minutos Han confirmado la presencia 15 presidentes 27 cancilleres y 13 expresidentes Así como el secretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-Mu Y el rey emérito de España, don Juan Carlos I La prensa nacional e internacional debidamente acreditada Estará ubicada en el Museo Naval con tecnología para transmitir en directo 1.400 hombres de la policía serán los encargados De garantizar la seguridad Y un grupo de fuerzas especiales harán patrullajes por aire, mar y tierra Con el apoyo de 200 cámaras de videovigilancia Aquí vamos a tener todo lo que tiene que ver con inteligencia Investigación criminal, personal experto en antiexplosivos Las especialidades de carabineros, los grupos especiales Lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana En el centro histórico habrá restricción vehicular Y en el resto de la ciudad se prohibió el uso de motocicletas También el consumo y venta de licor Y se decretó día cívico En Cartagena de Indias, JJ Verbel Las noticias, un compromiso con la verdad Oye mi Vale, se te ha acabado el Facebook abierto Y por no estar conectado te cambiaron las fotos y mucho más Pues el prepago claro Tienes tremendos paquetes desde 5 mil pesos Con los cuales hablas, navegas y mensajeas ¿Qué espera? Es que coge ya mismo el tuyo El fiscal general de la nación estuvo hoy en Barranquilla Anunció medidas para dar solución a la crisis judicial que hay en la ciudad Barranquilla es una de las ciudades del país con mayor crisis en la justicia Cerca de 7 mil audiencias están pendientes por realizarse Esto según cifras entregadas por el fiscal general de la nación Humberto Martínez Quien hizo un llamado urgente al consejo de la judicatura para evacuar esas audiencias represadas Según Martínez, dentro de las medidas adoptadas para resolver esta crisis judicial Se comprometió a partir de la próxima semana a aumentar el número de fiscales Tanto en la ciudad de Barranquilla como en el municipio de Soledad Donde se presentan el mayor número de casos Asimismo anunció que se coordinarán acciones con la policía y la fiscalía Para impactar de mejor manera los delitos Y poder tener fiscales 24 horas que atiendan los actos urgentes Las noticias criminales En otras noticias, hace unos minutos un juez de control de garantías Imputó cargos y detuvo medida de aseguramiento intramural a Jonathan Castro El joven de 20 años señalado de ser el autor material de la muerte de Napoleón Perea Fernández A quien le disparó para robarle su teléfono celular Este hombre es Jonathan Rafael Castro, tiene 20 años de edad Según las autoridades fue quien asesinó de un balazo a Napoleón Perea Fernández Hijo del reconocido locutor deportivo Napoleón Perea Castro Para robarle un celular cuando departía con amigos en el barrio Pie de la Popa en Cartagena Esta persona cometió este ilícito con otro delincuente Simultáneamente la moto ya fue debidamente identificada De acuerdo a las cámaras que fueron recientemente instaladas en la ciudad La captura se produjo hoy, cinco días después del homicidio de Perea Fernández Al que todos conocían como Napito El hombre fue enviado a la cárcel de Ternera y deberá responder por los delitos de porte de armas Homicidio agravado y hurto agravado calificado JJ Verbel, las noticias, un compromiso con la verdad Y en Villa Olímpica podrás adquirir la mejor inversión de tu vida Contamos con viviendas con todo lo que tu familia necesita Zonas de recreación, deportivas, cómodas, con salón social, parroquia católica Y un alto nivel de seguridad, kilómetro 3, vía Galapa Teléfono 382-3155 y 314-782-0938 Bien, más noticias, hace pocas horas se posesionó como Procuradora General de la Nación encargada La abogada Samaria Marta Isabel Castañeda Aquí están los detalles Ante el presidente Juan Manuel Santos Se posesionó hoy como Procuradora General de la Nación encargada La Samaria Marta Isabel Castañeda La funcionaria, especialista en Derecho Administrativo Llega más de 30 años prestando sus servicios a la rama judicial Y antes de ser nombrada Viceprocuradora General de la Nación Se desempeñó como magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento del Magdalena Su encargo irá hasta enero del próximo año Fecha en la que finalizará el periodo institucional Y deberá tomar posesión el Procurador General Que escoja el Senado en la terna En la cual están el exfiscal Jorge Perdomo Fernando Carrillo y María Mercedes López Y sobre la demora en el traslado del paciente oncológico Que ayer denunciamos en las noticias Les informamos que ya la clínica Bonadona Aceptó la remisión de la Merced Sin embargo, hay un nuevo detalle La otra cara de la crisis de la salud Que es la falta de ambulancias Por esa razón, el paciente aún no ha podido ser trasladado Las demoras en los trámites de los pacientes de Comeba Y otras EPS en el país Cobraron la vida de más de 1.300 personas en el 2014 Desde citas con especialistas, operaciones O simples traslados de una clínica a otra Como en el caso de ayer Donde desde el 16 de septiembre La clínica La Merced asegura haber enviado La orden de traslado de un paciente oncológico A la clínica Bonadona a prevenir Y solo hasta ayer esta última clínica Asegura haberla recibido Mientras tanto, Comeba les asegura Que la Bonadona no tenía la voluntad de recibir al paciente No había camas Y mucho menos estaban recibiendo pacientes de Comeba Hoy otro es el panorama La remisión está lista Bonadona aceptó Pero no hay ambulancias disponibles Ni en esta clínica Ni en La Merced Y por tal motivo Solo hasta las 8 de la noche Se hará efectivo el traslado del paciente Estamos esperando Es como la parte logística Que llegue la ambulancia Hay otro paciente O sea, de ayer hasta acá Desde que hablé contigo La crisis de disponibilidad de ambulancias Camas, trámites de EPS Todo el sistema de salud colapsa Y con ella la salud de los pacientes también Comeba llamó Vino la auditora Hicieron las llamadas que tenían que hacer Y ya le abrieron un cupo de camas A tres pacientes que ayer estaban en la nada Yo agradezco a Noticias 630 Por hacerse humanos Y venir a escuchar el clamor De simplemente una hermana de familia Pilar Bustamante Las noticias Un compromiso con la verdad Y nunca fue tan fácil Tener el calderazo Roa Reúne empaques equivalentes A 5 kilos de Arroz Roa Más 10 mil pesos Y llévalos a los puntos autorizados Megatiendas Y listo Te llevas tu caldero Marca universal Ver términos y condiciones En www.arrozroa.com Barranquilla y el departamento del Atlántico Estarán a la vanguardia De la tecnología del país Así se refirió El ministro de las TIC David Luna Al inaugurar zonas wifi gratis En distintos parques De diversos municipios del Atlántico 101 puntos nuevos De conexiones gratis A redes wifi Tendrá Barranquilla Son 200 personas conectadas De manera simultánea En cada uno de los parques Lo que quiere decir Que si son 100 Son 20 mil personas Conectadas por hora De manera simultánea En Barranquilla Hoy uno de esos puntos Fue inaugurado por el ministro de las TIC David Luna El lugar fue el parque Del cementerio universal Nosotros tenemos Un 118% De penetración celular Lo cual demuestra Que en la gran mayoría De las zonas de nuestro país Hay conectividad Le hemos colaborado Al ministerio Con la antena Que se logró colocar En toda la parte De arriba De nuestro cementerio A nivel departamental La expansión De las zonas wifi Gratuitas También se dará Con una inversión Aquí en el caso De Barranquilla De más de 10 mil millones De pesos Y lo mismo también En el caso Del departamento del Atlántico Con este plan De expansión tecnológica Se pretende Que Colombia A nivel de Latinoamérica Sea el más comunicado Y el país Con más cobertura De internet La red de wifi Va a ser instalada En más de mil municipios Lo cual demuestra Que es posible Que haya totalidad De cobertura En las zonas urbanas Estamos hablando Que es una meta 2018 Pilar Bustamante Las noticias Un compromiso Con la verdad Y a esta hora Les tengo información Importante En Vimo Vitrina Inmobiliaria Del Caribe Encuentran La mayor oferta De proyectos Residenciales Comerciales Y turísticos De la región Con atractivos Planes de financiación Desde hoy Y hasta el 25 de septiembre En Puerta de Oro Centro de Eventos Del Caribe En otras noticias Es momento De ir con nuestra Politóloga Sandra Pérez Quien analiza La histórica firma De la paz Este lunes En Cartagena Buenas noches Hoy en el país No se habla De nada distinto Al histórico Proceso de paz Acontecido en La Habana Entre el Estado Colombiano Y las Fuerzas Armadas Revolucionarias De Colombia Farc Proceso Que pone fin A más de medio Siglo de conflicto Armado Entre dos fuerzas Beligerantes Un ejército Irregular Y un ejército Institucional Hay quienes aducen El éxito De este proceso A que sus protagonistas Fueron involucrados Muy hábilmente Por un jefe de Estado Muy bien asesorado Por muchas personas Que mediaron En conflictos Similares En el mundo Y con el respaldo De líderes mundiales Como el presidente De los Estados Unidos Y el Papa Francisco Si bien el acuerdo No es el ideal Y hay puntos Que dejan muchos interrogantes No es menos cierto Que en un mes Del cesa al fuego bilateral No han muerto Ni soldados Ni guerrilleros De la Farc El hecho Que una sola vida No se pierda Vale la pena El esfuerzo No obstante La propaganda En contra del sí Que sugiera Un timochenco presidente Con el ánimo De causar rechazo El simple hecho De convencer A la más antigua guerrilla Latinoamericana Que el camino Para acceder A las más altas esferas Del poder Son las urnas Es de por sí Un logro Que todo el país Debe reconocer No olvidemos Que las condiciones Objetivas Y subjetivas Que llevaron A un grupo De jóvenes A armarse E ir en contra Del Estado No han desaparecido El acuerdo De La Habana Permite la posibilidad De que esas motivaciones Algún día Desaparezcan En el país Aplica el cliché Más vale Un acuerdo De paz imperfecto Que una guerra perfecta Hasta la próxima semana Es momento De una pausa Comerciales Carola Claro que sí Jason Ya regresamos Con más información De Barranquilla Y la región Caribe Estás viendo Las noticias Telecaribe 30 años De historias Disfruta de todo El entretenimiento Sin salir de casa Con Claro Triple Play La nueva televisión Internet De altas velocidades Y telefonía local Y limitada Llama Ya 300-3030 O visita Nuestros puntos de venta Nectar Hit Necesito un Nectar Hit Todo el sabor Y lo bueno De la fruta En una botella Yo tomo Nectar Hit ¿Y tú? Desde el primer día Te han empujado Te han enseñado El camino Te han impulsado A valerte Por ti mismo Te han inculcado valores Te han guiado A aprender Cosas importantes Pero cuando creces Todo padre desea Que el hijo Supere al maestro Ahora es nuestro turno De empujar tus sueños Universidad Simón Bolívar Tu universidad Estás viendo Estás viendo Las noticias Sede Norte Los esperamos Pescadería Mar Azul Del mar A su paladar Los buenos momentos De la vida Son los que se recuerdan Para siempre Funeraria y cementerio universal Prestigio Tradición Y fraternidad Nos hemos convertido En una excelente opción En servicios funerarios En Barranquilla Universal Previsión Ezequial Más que un servicio Un compromiso Afilia de ya 370-73-17 Ahora Supergiros Te regala El valor de tu giro Solo tienes que enviar O recibir un giro A través de Supergiros Y convertirte En un feliz ganador Del valor de tu giro Pregunta por esta promoción En los puntos de venta Ganar Supergiros ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros Aplica condiciones y restricciones Vigilado y controlado Mintic Si buscas lo mejor Para tus reuniones empresariales Matrimonios Quinceañeros Fiestas infantiles Te tenemos el lugar indicado Con la mejor ubicación Excelentes instalaciones La mejor comida Y por supuesto La mejor atención Salón de eventos Quisqueya Carrera 48 Número 7544 Continuamos con más información Aquí en las noticias El concejal de Barranquilla Carlos Rojano Le dice sí a la paz Y respalda Este importante proceso Que se lleva a cabo En el país Desde el año 2012 La paz es el tema más importante En la agenda política De la región Caribe El concejal de Barranquilla Carlos Rojano Ratificó su compromiso Al proceso de paz Y a la refrendación De los acuerdos A través del plebiscito Estamos diciendo sí A una guerra Que hay que terminar Estamos diciendo sí Al proceso de paz Para construir Una mejor sociedad Incluyente En convivencia Reconciliada Estamos diciendo sí A un camino Que necesitamos explorar Porque este país Lo hemos despedazado Los colombianos En una guerra Que no tiene sentido El dirigente político Talogó el proceso de paz Como algo histórico Para el país Y que se convierte En el mejor escenario Para la reconciliación El voto El 2 de octubre En el plebiscito Debe ser sí Sí porque No es que estemos Consiguiendo la paz De facto Al votar sí Y con los acuerdos Con la FARC Pero en Chile Estamos abriendo el camino Un proceso de paz De construcción De una sociedad De reconciliación De convivencia De sanar heridas De caminar unidos Como colombianos Finalmente agregó Que esta decisión Será clave Para poner fin A más de medio siglo De conflicto armado En Colombia Y en Ixopuló las noticias Un compromiso Con la verdad Y en otras noticias La Universidad Metropolitana Realizó hoy La jornada decimosegunda De residentes de pediatría Con la que se busca Profundizar varios temas De interés Para los estudiantes Y pediatras De la ciudad Hoy y mañana Se estará realizando La decimosegunda jornada De residentes de pediatría Organizado por la Universidad Metropolitana Temas como Cetocidosis diabética Manejo ventilatorio Shock séptico Entre otros Serán los expuestos Por los especialistas Invitados La finalidad era Mantener la actualización Y la educación Continua De nuestros profesionales De la costa Y de la región Afortunadamente Hoy Por ejemplo Contamos con un Gran nivel Académico Y científico Con invitados Nacionales Que en este tipo De escenarios Nos sentemos Los docentes Los residentes Los estudiantes A hacer análisis Académico De cada uno De los tópicos Que hoy en día Marcan El desarrollo De la investigación En pediatría Más de 300 residentes Pediatras E invitados especiales Hicieron parte De este primer día De conferencias Para mañana Se espera que la asistencia Sea mucho más Leonel Arenas Mafiola Noticias Un compromiso Con la verdad Y Vimo La vitrina Inmobiliaria Del Caribe Hoy abrió Sus puertas Para que los interesados En adquirir inmuebles Puedan acceder A las diferentes Ofertas Y terrenos Que ofrecen Cada una De las constructoras Afiliadas Con un cóctel De bienvenida Vimo La feria inmobiliaria Más grande Del Caribe Anoche dio la bienvenida A todos los empresarios Y personas Que están interesadas En adquirir vivienda O locales comerciales En este evento Estuvo presente La ministra De vivienda Elsa Noguera De la Espriella Y el gobernador Del Atlántico Eduardo Verano De la Rosa Junto a ellos Los representantes De Camacol Y Corferias Tenemos una feria De 3000 metros cuadrados Anunciando proyectos Inmobiliarios Que pueden ser anunciados A nivel internacional Se vale invertir En Barranquilla Es una ciudad Próspera Es una ciudad Que tiene futuro Es una ciudad Que tiene mar Que tiene río Que tiene gente hermosa Trabajadora Educada Y por eso Hoy los proyectos Especialmente De vivienda Están dando Tan buenos resultados Las puertas De esta importante Feria Están abiertas Desde hoy Hasta el próximo 25 de septiembre En Puerta de Oro Centro de Eventos Del Caribe Leónel Arena Mafeo Las noticias Un compromiso Con la verdad Y es ahora Vamos con más Información comercial Yo me vine corriendo Para el centro De experiencia Movistar En el centro De Cincelejo Porque dicen Que los gatos Duermen todo el día Alina María Hola Jorge Te cuento que mi gato No duerme Ya va por la sexta temporada De su serie favorita En internet Es que ya en Cincelejo Tenemos ultra velocidad De 20 y 40 megas Y además La pueden adquirir En tríos Con línea Y televisión Este mes Tenemos una promoción Todos los clientes Que la adquieran Tienen un 35% De descuento Durante tres meses Si llevan Velocidades De 10 De 20 O de 40 megas Nuestros clientes Se pueden acercar Al centro De experiencia De Cincelejo O pueden comunicarse Con nuestra línea De ventas 018000 911 009 Esperas Cámbiate ya A Movistar Estás viendo Las noticias Telecaribe 30 años De historias Disfruta de todo El entretenimiento Sin salir de casa Con Claro Triple Play La nueva televisión Internet de altas velocidades Y telefonía local Y limitada Llama ya 3003030 O visita Nuestros puntos de venta Pide pastas Como rico En tu tienda Más cercana Vela ve De todas las pastas Esta es la mama Estás viendo Las noticias Telecaribe 30 años de historias Telecaribe Hola esta es la información deportiva Junior tiene claro Que de ahora en adelante Si quiere estar en la fiesta final De los ocho El único resultado Que le sirve es ganar Por eso van con todo Este domingo A Tunja En donde enfrentarán A Boyacá Chicó El último de la tabla Con apenas cuatro puntos Pero esos son los que se atraviesan Ojo Junior no quiere dar más ventajas En la liga Los rojiblancos Que marchan en la casilla 15 con solo 14 puntos Visitan este domingo A Boyacá Chicó En el estadio La independencia de Tunja Los dirigidos por Giovanni Hernández Aspiran a alcanzar El cuarto triunfo En el torneo Para ascender más puestos Y no perderse de la fiesta De los ocho La seguida de partidos Del conjunto barranquillero No les deja tiempo Para descanso La mente está puesta En los tres torneos Juegue quien juegue Juega cada tres días Pero más que eso Pienso que son los viajes Los que cansan más Que acá Son viajes largos Más consola americana Y eso es lo que cansa más Pero el grupo lo ve muy bien Nosotros La verdad que acá Estamos trabajando muy bien Y cualquiera que esté Va a jugar de la mejor manera En el ataque Los tiburones Quieren recuperar El olfato goleador Y mejorar la puntería Esa Que ha costado puntos En los últimos cinco juegos Que completan sin ganar Estamos para hacer goles Tenemos el arco pintado En la frente Cualquier pelota que nos quede En duda alguna Tratamos de meterla Y para eso Trabajamos durante toda la semana El campanazo de alerta Ya sonó Junior Solo espera levantarse Y volver a la senda del triunfo Hoy es normal Ver a las periodistas Cubriendo partidos Y eventos deportivos Pero Muy rara vez Las vemos practicándolos Mañana Fania FC De Barranquilla Y periodistas Samaria Fútbol Club Vivirán un duelo De integración En donde Parte de De pasársela Un rato bien Bien chévere Quieren demostrar Quienes mandan En el periodismo deportivo Femenino Miremos la nota Un rato de integración Y sana competencia Espera vivir Fania FC Un equipo de fútbol Integrado en su mayoría Por periodistas De Barranquilla Que se preparan Para el duelo Frente a las colegas De la ciudad De Santa Marta Aparte de pasar Un rato chévere Demostrando el fútbol Que tenemos Y que Aparte de conocerlo Que también sabemos jugar Entre ambas Hay una vieja rivalidad Las Samarias Vienen con aires De revancha Por aquella goleada 15 a 2 En el juego de ida Imagino que ellas No querrán otra goleada Entonces yo me imagino Que vienen bien reforzadas Y bueno Nosotros también Tenemos un buen equipo Ocasión perfecta Para seguir demostrando Que el fútbol femenino No es una realidad En nuestro país También sería bastante chévere Que fueran a vernos Que nos apoyaran Y de esta manera Contribuir al escenario Deportivo local Teniendo en cuenta También la apertura Que va a haber Con respecto a la liga De fútbol femenino Que se avecina Las mujeres Hemos demostrado Que nos gusta Que también nos apasiona Y que lo hacemos Muy bien El partido será Este sábado Desde las 10 de la mañana En la cancha Parque del Sol En las 6 y 56 de la tarde Vamos con nuestra compañera Pilar Bustamante Que se encuentra A esta hora En la firma protocolaria De la canalización Del arroyo de la 21 Pilar, muy buenas noches Los televidentes Que a esta hora Nos sintonizan A través de Telecaribus Son las 6 de la tarde Más 56 minutos Me encuentro en vivo Y en directo Desde la calle 30 Con carrera 21 Precisamente por aquí Por donde pasa El arroyo de la 21 Estamos con el presidente Del consejo Juan Carlos Ospino Y hoy se va a protocolarizar Por así decirlo Concejal Lo que tiene que ver Con el inicio De las obras Ya de la canalización Del arroyo de la 21 Una obra importante Para Barranquilla Sin duda alguna Muy contento Con este acto Que lidera el alcalde En el día de hoy Con el cual vamos a poder Cumplir un sueño De más de 60 años De nuestros vecinos Del barrio del Carmen De la Unión De la Victoria De San José Que hemos padecido Durante mucho tiempo Como todos los barranquilleros El sufrimiento Por la ausencia De una política estatal En este tema Estamos muy agradecidos Con el alcalde Char Por supuesto La labor que desde el consejo Desarrollamos Para meter este proyecto Como una prioridad Y hoy Gracias a Dios Podemos decir que en pocos días Están iniciando esta gran obra Inicia esta obra Y siete arroyos más En la ciudad de Barranquilla ¿No? Claro que sí Están aprobados siete arroyos estratégicos Hoy se firma El contrato De este Y hemos querido De manera simbólica Hacerlo en la noche Para reunirnos con los vecinos Para hacerlo Hacerlo un homenaje A la vida A propósito De todas las pérdidas Que hemos tenido En este sector Por eso La invitación Es a seguir trabajando De manera más comunada Por una barranquilla Más próspera Por una barranquilla Que realmente Evidencia ser la capital de vida Con proyectos Claro Preciso Importante Y estratégico Como este Perfecto presidente Muchísimas gracias Por estar aquí en vivo Y en directo Para las noticias 6.30 de Telecaribe 6 de la tarde 58 minutos En total es una inversión De 665 mil millones de pesos En estos siete arroyos Que se canalizarán Y con los cuales Se salvarán muchas vidas En la ciudad de Barranquilla Con esta información Me despido Yo soy Pilar Bustamante Retorno a Estudios Centrales Gracias Pilar Quien está en vivo Y en directo Desde la carrera 21 Claro que si Jason Y las noticias Cubriendo este importante evento Ya viene Karine Vergara Con toda la actualidad Del entretenimiento Hola que tal amigos Bienvenidos como siempre A la mejor información Del entretenimiento Y la cultura Aquí en las noticias Las mujeres le cantan A La Paz Mañana sábado 24 de septiembre La cita es en la plaza De La Paz A partir de la una de la tarde Y la entrada Será libre El 4 de septiembre Se realizará en el auditorio De la plaza de La Paz Las mujeres de paz Elegimos sí En el que estarán presentes 500 mujeres De los Montes de María Que se han convertido En motor Para el proceso De reconciliación Como víctimas Del conflicto armado Hoy en un acto De reconciliación Se unen también A esta propuesta Para cantarle a La Paz Estaremos haciendo Un opening Como un performance En donde mostramos Las distintas formas De violencia Que hay en Colombia Pero también Esa esperanza Que hoy vivimos Todos los colombianos Y las colombianas De encontrar Una Colombia Con paz Con reconciliación Y con perdón Y a partir de las 4 de la tarde Las mujeres Le cantarán A La Paz Al ritmo De Totón La Mompocina Leonor González Mina La Negra Grande De Colombia Petrona Martínez El grupo folclórico Palma Africana Entre otras La Paz Es contigo Colombia Ya saben No se pierdan Este espectacular evento Y hasta aquí Las noticias del entretenimiento Recuerden que las citas Como siempre De 6 y 30 a 7 de la noche Aquí En nuestro compromiso Con la verdad Las noticias ¡Suscríbete al canal!